Porque cada síntoma, cada padecimiento me está hablando de cómo estoy viviendo mi vida. ¿Qué es una enfermedad? Enfermedad es cuando la energía, el chi, el chi de tu vida se ve atorado. Hay un bloqueo en cierta parte de tu cuerpo, sea cual sea, se bloquea la energía y empieza a inflamarse ese órgano o empieza a no trabajar adecuadamente. ¿Qué me está diciendo este padecimiento? ¿Sí? ¿Qué me está diciendo? ¿Qué tengo que hacer? Si me duele el cuello, ¿por qué me duele el cuello? ¿Sí? ¿Para qué sirve el cuello? ¿Por qué nuestro cuello tiene siete vértebras? ¿Sí? Siete vértebras que van a hacer que gire tu cuello de una cierta forma. ¿Por qué tiene tantas terminales nerviosas mi cuello? ¿Sí? Todas las terminales nerviosas que van de mi cerebro tienen que pasar por el cuello. ¿Por qué se está inflamando esa zona de mi cuello? ¿Dónde están pasando terminales nerviosas? ¿Dónde están moviéndose las vértebras? ¿Por qué? ¿Acaso no es de que tengo que abrir mis expectativas? ¿Acaso no es de que tengo que empezar a dejar fluir por mi cuerpo todo? Pero créeme Teresita, yo estoy muy abierto, conoces mi WhatsApp, está aquí el YouTube, en la parte de abajo, en los comentarios, dime tu teoría. Está muy fácil, ¿sí? Dime tu teoría y dime el por qué. ¿Sí? Y bendiciones. Emelia Velázquez, hola don Ramón, saludos y bendiciones. Salud, oro y miel para ti y tu familia.